Hoy estudiaremos las últimas siete plagas y la batalla de Armagedón y que nos enseña la Biblia. Y me deseo es que busques en la palabra de Dios las respuestas a tus dudas. Es vital que comprendamos el orden de los eventos que preceden a la venida de Cristo. Así que toma tu Biblia. Hoy la estudiaremos extensamente y mantente en sintonía. El apóstol Pablo declara, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y solo cuando comprendamos el tiempo podremos cooperar con Jesús en la preparación de su pronto regreso. Algunas personas tienen la idea de que Jesús podría venir en cualquier momento. ¿Qué podría ser hoy o mañana? Bueno, en cierta medida es verdad, si murieran hoy, la siguiente cosa que verían sería la venida de Jesús en la nube del cielo. ¿Correcto? Si muero, mi vida ha terminado. Descansaré hasta la resurrección. Pero a la luz de la profecía bíblica, Cristo no vendrá hoy literalmente en las nubes del cielo. Aunque la Biblia enseña que Jesús viene muy pronto. Pero hay acontecimientos que deben suceder antes que Él venga. Y es importante que sepamos lo que va a ocurrir para que podamos prepararnos para la última hora de la tierra. Y esta secuencia de eventos comienza en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Leamos. Dice, Según Apocalipsis 13, 16 y 17, nos dice lo siguiente. El asunto de la marca de la bestia será obligatorio. Los que no tengan la marca no podrán comprar ni podrán vender. Porque se impondrá un boicot económico contra ellos. Y finalmente serán amenazados de muerte. Y antes de que Jesús venga, el mundo entero será probado sobre la cuestión de la adoración al Creador en el verdadero día de reposo. Amigo, 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 la gran controversia se centrará en el tema de la lealtad. ¿Sabes que en los días de Daniel la prueba de la lealtad de los tres hebreos fue el segundo mandamiento? Y ese mandamiento dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Los tres hebreos no se inclinaron ni se inclinarían ante la imagen ni violarían el segundo mandamiento. Por lo tanto, fueron amenazados con prisión y muerte. Pero en la última generación, el punto en cuestión no será el segundo mandamiento, sino el cuarto. Después que la marca de la bestia se imponga obligatoriamente, habrá solamente dos clases de personas, no miles de religiones como hay hoy. Habrá solamente dos grupos, los que reciban la marca de la bestia y los que reciban el sello de Dios. Los que sean leales y los que no. Y cada persona estará de un lado o de otro, no habrá terreno neutral. Y después que cada uno haya hecho su decisión final e irrevocable, la ira de Dios será vaciada sin mezcla de misericordia, como dice Apocalipsis 14. Bueno, ¿qué es la ira de Dios que se derrama sin misericordia? Veamos ahora Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice, ¿Sobre quién es derramada la ira de Dios? Sobre los que reciben la marca de la bestia. Por lo tanto, quienes reciben la marca de la bestia y se entregan a tradiciones y leyes humanas, abandonando su devoción a Cristo, serán los que recibirán las últimas siete plagas. Y tal como hemos estudiado previamente, la Biblia no enseña el rapto. La enseñanza bíblica es que Cristo vendrá en gloria y poder, y el ojo de todas las personas que estén vivas lo verán. Yo creo que adviertas que la Biblia dice que el pueblo de Dios vivirá en la tierra durante las plagas, pero estará protegido. Las plagas caen a su alrededor, pero no sobre ellos. ¿Podemos tener la certeza de que la iglesia pasará por la tribulación? La Biblia lo enseña claramente. Bueno, estudiémoslo un poco más. Antes de que Jesús venga, la marca de la bestia será obligatoria. Las plagas caerán después de que se decrete la obligatoriedad de la marca. Entonces vendrá Cristo, al final de las plagas, para liberar a su pueblo. Nota lo que la Escritura lo dice claramente como lo menciona Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 6. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ninguna persona, dice, podía entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles se hubieran cumplido. Bueno, si el pueblo de Dios fuera raptado o llevado al cielo antes de que fueran derramadas las plagas, entrarían en el templo celestial, obviamente. Pero la Biblia dice claramente que nadie, ningún hombre puede entrar en el templo o en el cielo hasta que se hayan cumplido las siete últimas plagas. Entonces se hace el anuncio solemne Apocalipsis 22, 11. El anuncio que tomará al mundo por sorpresa. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo ha terminado. Cada caso ha sido decidido para vida eterna o muerte eterna. La puerta de la misericordia de Dios se ha cerrado para siempre. Y ahora es el momento en que los habitantes de la tierra viven el tiempo de angustia del que habló el profeta Daniel. Escucha, amigo o amiga. Dios no va a arrebatar a sus hijos hasta que hayan terminado las plagas. Estarán aquí, en la tierra, hasta el final. Serán protegidos durante las plagas de la misma forma en que fueron protegidos los hijos de Israel. La descripción más vívida de este periodo de la historia no puede alcanzar la magnitud de la realidad cuando los malvados beban la copa de la ira sin mezcla de misericordia. Y se le dio a Juan un anticipo de este terrible tiempo de angustia que ocurría inmediatamente antes de la venida de Jesús y de la liberación del pueblo de Dios. Leamos Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Pero me dices, ¿qué son esas terribles plagas? ¿Qué serán derramadas sobre los impíos por los siete ángeles? Es una buena pregunta. Y cuando leemos acerca de las plagas, encontramos una sorprendente similitud con las que cayeron en Egipto. Leamos lo que Juan tiene para decirnos sobre el primer ángel. Y cuando digo Juan, es Juan inspirado por Dios, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 16, 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Algunas versiones de la Biblia dicen que son llagas dolorosas y espantosas. Quizás son semejantes a las úlceras y los alpullidos que padecieron los egipcios en la séptima plaga. O quizás son muy parecidas a las llagas brulentas que soportó Job. Y muchos eruditos creen que será un tipo de lesión cancerosa. Pero cualquiera sea el diagnóstico, sabemos que las llagas serán dolorosas y que caerán sobre todos los que hayan elegido seguir los dictados del hombre en vez de los mandamientos de Dios. ¿Puedes imaginar el impacto que podría tener una plaga tal? Las escuelas cerrarían, las fábricas tendrían que clausurarse, las tiendas no podrían abrir, los hospitales estarían sobrecargados con personas en búsqueda de tratamiento de emergencia, pero la mayoría de los doctores y enfermeras estarían padeciendo la misma aflicción. Entonces, mientras que las personas sufren de sus dolores, otra calamidad los golpea. Apocalipsis 16.3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¡Qué espectáculo! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué dor! A medida que las criaturas del mar quedan varadas en la costa. Las personas se atropellarán unas con otras en su huida veloz desde las playas. Pero la tercera plaga está íntimamente asociada con la segunda. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Tan solo piénsalo. Una persona abre el grifo para beber y en vez de agua sale sangre. ¡Qué caos se generaría! Podría suceder algo peor. Pero aunque las siete últimas plagas puedan ser horribles y atemorizadoras, la justicia de Dios quedará plenamente vindicada. Porque el ángel declara lo que está en los siguientes versículos 5 y 6 de Apocalipsis 16. Y en ese momento, cuando los malvados están pereciendo de sed y no tienen para beber nada más que sangre, se les promete al que camine en justicia lo que está en Isaías capítulo 33, versículo 16. Dice así. Y entonces, la Biblia dice que el cuarto ángel derramó su cáliz. Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces viene el quinto ángel que derrama su copa sobre el principal bastión de la bestia. Versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, por este texto descubrimos que estas plagas no son universales ni son fatales inmediatamente porque aquí encontramos que estos que están bajo la quinta aún están padeciendo los dolores de la primera plaga. Aparentemente las plagas caen en sucesión y no simultáneamente porque sus efectos persisten de una a otra. En la sexta plaga llega la gran batalla final, el Armagedón. Apocalipsis 16, 12 y 14. Apocalipsis 16, 12 y 14. El gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 lo dice, Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La tierra entera estará implicada en este conflicto final, amigo y amiga. La batalla de Armagedón tiene que ver con la movilización de las fuerzas del infierno contra el pueblo de Dios para destruirlo por completo. Todos estaremos involucrados en la batalla de Armagedón. En el último momento del tiempo, cuando parece que el pueblo de Dios va a ser aniquilado, ocurre la última fase de la batalla. Cristo el Rey del Oriente regresa con sus ejércitos desde el cielo. Los impíos son finalmente destruidos y el cielo vuelca toda su artillería. Esto es Armagedón. Versículos 17 al 20. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, Hecho está. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Bueno, esta convulsión catastrófica de la tierra pone a ciudades y montañas al mismo nivel. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, la mayoría de los estudiosos ubica el peso de un talento en 25 kilos. Nadie es capaz de imaginar la devastación que podría provocar una tormenta de granizo tal. Pero la Biblia dice que el Señor mismo interrumpirá el conflicto al cabalgar con los ejércitos del cielo para liberar a su pueblo de un planeta en rebelión. Del pasado, amigos, ¿podemos aprender una lección para el futuro? Israel había estado cautivo en Egipto por muchos años, pero había llegado el momento en que Dios cumpliese la promesa de liberarlo de la esclavitud. Y Dios envió a Moisés y a Aarón para que le dijeran al faraón que liberara al pueblo. Pero la respuesta de faraón fue, ¿quién es Dios? Para que yo lo escuche. Y en las diez plagas que cayeron en Egipto justo antes de que el pueblo de Dios fuera liberado, Dios le mostró a faraón quién era él. Y la plaga final de la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Eso ocurrió. Fue devastador. Moisés y Aarón habían advertido al faraón por última vez. Y a los que habían elegido seguir al Dios del cielo, les dieron la instrucción de tomar un cordero en el día 14 del primer mes, matarlo y rociar el dintel o el marco de la puerta de su casa con la sangre para que el ángel destructor pasara por alto sus hogares. Y a la medianoche, el ángel de la destrucción pasó por el medio de la tierra y tal como Dios lo había dicho, todos los que no tenían la sangre en sus puertas tuvieron la muerte en sus casas. Pero los que habían rociado la sangre sobre sus dinteles fueron liberados. Y aquella misma noche salieron rumbo a la tierra prometida. Sabes, lo mismo sucederá en las horas finales de la tierra. Las últimas plagas caerán sobre los que rechazaron o descuidaron la liberación y la salvación de Dios. Pero los que han elegido la sangre del cordero para que los limpien de sus pecados serán liberados. Sí, el profeta Daniel escribió esto hace muchos siglos, inspirado por Dios y Dios lo transportó en visión hacia ese momento. Daniel 12.1 Bueno, las plagas han caído. Y cuando termina de caer la última, Cristo llega comandando los ejércitos del cielo para liberar a su pueblo. Porque Él dice, He aquí, yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vele y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Alguien podría preguntar, ¿qué le sucederá al pueblo de Dios durante las plagas? Si han aceptado el cordero de Dios como su sacrificio y han permitido que su sangre los limpie de pecado, cuando caigan las plagas, el pueblo de Dios será pasado por alto. Amigo y amiga, hoy estamos eligiendo con nuestras vidas de qué lado estaremos, si del lado de Dios o del lado del ángel rebelde. Y cuando los ángeles destructores comiencen su trabajo, será demasiado tarde para cambiar o escapar. La puerta de la gracia se habrá cerrado para siempre. Pregunto, ¿te gustaría ponerte del lado de Dios bajo la protección de la sangre de Jesús en este momento? Las palabras más tristes que podrán pronunciar los hombres se encuentran en Jeremías capítulo 8, versículo 20, y dice, Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Y ahora, amigo y amiga, manera de conclusión, quiero contarte una historia que tal vez has escuchado antes. Ocurrió hace muchos años. La historia de un maderero australiano que construyó una pequeña cabaña a la vera del bosque. No era gran cosa, pero era su hogar. Y cierto día, al regresar del trabajo, quedó anonadado y destrozado al encontrar su cabaña convertida en un conjunto de brasas. Todo lo que había quedado eran dos vigas carbonizadas y algún metal ennegrecido por las llamas. Se dirigió hasta el lugar donde había estado su gallinero. Y todo lo que encontró fue un montón de cenizas y alambres quemados. Iba pateando los restos sin demasiada intención cuando, al costado de sus pies, vio algo que captó su atención. Un montón de plumas quemadas. Lo pateó como al pasar. ¿Y qué crees que sucedió? Cuatro pollitos, muy pequeños, salieron corriendo. Habían sido protegidos milagrosamente por las alas de una madre amante. Y en el lenguaje más hermoso y significativo de las escrituras, Dios describe lo que quiere hacer con cada uno de sus hijos cuando caigan las plagas sobre la tierra. Aquí está Salmo 91. Y quiero decir también, mi amiga, que este es el Salmo, o la porción de la Biblia, de acuerdo como dice la profetisa, que el diablo más teme. Porque aquí está la protección del pueblo de Dios para el tiempo final. Salmo 91. Leo el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Sí, Dios le ha dado una maravillosa certeza a quienes eligen seguirlo. Y aquí está en el Salmo 91 y sigue diciendo, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¡Oh, qué noticia maravillosa! Estaremos protegidos de los efectos de las últimas siete plagas. Pregunto, amigo y amiga, ¿podría haber algo más tranquilizador? Cuando comiencen a caer las plagas, ¿quieres ser protegido por las alas del Todopoderoso? Cuando no haya lugar para esconderse, tú podrás hacerlo. Y entonces seremos liberados de este mundo por la venida de Jesús en las nubes para llevarnos al hogar donde habitaremos con Él por toda la eternidad. Ese es tu destino. Ese es mi destino. No permitas que el diablo te siga robando más de lo que te ha robado. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por mostrarnos claramente a través de tu palabra los acontecimientos que han de ocurrir y que ya están ante nosotros. Gracias porque nos dices qué debemos hacer para estar seguros ante la crisis, las crisis que se acercan. Gracias por tu promesa de protección. No tenemos nada que temer porque bajo tus alas protectoras estaremos seguros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, nos esperan tiempos difíciles y angustiosos, pero no tenemos nada que temer. La promesa de protección divina es una garantía y Dios siempre dice la verdad. Dios está en control de la historia. Y sabes, hay una gran ventaja en saber el futuro y cómo han determinado las cosas. Y Dios nos las revela por anticipado para que nos podamos preparar para lo que viene. Y sobre todo para que hagamos planes de ser ciudadanos de su reino eterno. Te invito a continuar estudiando las profecías bíblicas. Ellas aumentarán tu fe y confianza en Jesús y en su palabra. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a sintonizar otro programa más de la serie Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú, sí tú, vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti. Y Él desea que seas feliz. Pero recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!